Esta alianza partidista se corresponde a la necesidad de respaldar una propuesta unitaria que garantice el triunfo de los candidatos de la oposición. Así lo hizo saber el candidato por el partido Acción Democrática, Ramón Guevara. Quiero agradecer a los factores estudiantiles de la Universidad de los Andes, a los factores sociales, factores independientes, factores políticos partidistas y entre ellos, por supuesto, a mis queridos amigos luchadores sociales en el Estado y en el país, al Partido Social Cristiano Copey, por la responsabilidad, de igual manera lo hubiera hecho yo, para que declinara la candidatura un hombre de trayectoria de lucha social en el Estado, exalcalde del municipio Sucre del Estado Mérida, ex parlamentario regional y hoy presidente del Partido Social Cristiano Copey en el Estado Mérida, al amigo Arquímedes Fajardo, quien sin cortapisas de ninguna naturaleza, conjuntamente con la dirección regional de Copey, que en horas del día lunes, por unanimidad, la dirección regional de Copey, tomó la decisión de respaldar la candidatura de la propuesta que representa en estos momentos Ramón Guevara. El dirigente político señaló que al igual que el partido Copey, otras organizaciones políticas también han manifestado apoyo a su candidatura, porque saben que es un hombre capaz de devolverle a Mérida la gobernabilidad que a su juicio necesita el pueblo merideño. Que estas elecciones regionales no es una dádiva, no es un regalo, no es un caramelo que esté dando la Asamblea Nacional Comunal, porque son ellos los que supuestamente las están dando a través del poder electoral, sino que es una elección diferida que estaba prevista constitucionalmente para diciembre del año 2016 y que simple y llanamente se ha materializado para el próximo 17 de octubre. Que bajo las condiciones de la prescripción e inscripción, de las sustituciones, no nos va a quedar la menor duda que con las condiciones que hemos ido a los procesos electorales tradicionales, como son precisamente el registro electoral en mano, nuestros testigos, nuestros miembros, auditoría al comenzar, auditoría al finalizar, eso será específicamente lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, en las elecciones y los procesos electorales que han ganado ellos y que hemos ganado nosotros con la contundencia del 6 de diciembre del año 2015. Eso para aclarar si tenemos o no tenemos confianza en el poder electoral, desde el punto de vista de las individualidades que las integran, no tenemos la confianza porque seríamos bastante irresponsables, pero tenemos la confianza que con las condiciones que hemos participado en otros procesos electorales, vamos a obtener la victoria el próximo 17 de octubre. Quevara aseguró que el haberse postulado para las elecciones a gobernadores no significa que se haya olvidado de los presos políticos que se encuentran en distintas cárceles del país, como tampoco de los cientos de muertes que enlutaron la nación durante las manifestaciones y en consecuencia de llegar a la gobernación hará valer la justicia. Lisset Severiche, NT Noticias.